¡Suscríbete al canal! 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 Viene desde la derecha El centro al área Moreno que la va a des... Envigado con Jesús Vargas Vendrá al centro Se irá cerrando el centro Al primer palo Vanguera La cobra de atrás Vargas el cabezazo Lo salvo Mosquera Para el equipo de Águilas Y la produce así En fuego amigo Vargas Vanguera X-Win para que reporte en sintonía En todo el territorio nacional Jesús Vargas con pierna derecha Descuelga al centro Al buen centro al cabezazo Frustado junto con Jesús Vargas Muy cerca también Juan Manuel Zapata Y adelante Luis Ángel Díaz En Sancha en la oportunidad Nueva perspectiva de ataque Junto con Rubio A tratar de aguantar Vargas Controló, giró Sostuvo Y la tira larga por el medio Dos, al desahogo vertical Balón sobre la media altura El cabezazo por parte de Jaramillo En la dirección con Jesús Vargas Jesús Armando Vargas Que entregaba Absorbe el juego Jaramillo buscaba Sobre el compás De las piernas De Luis Eduardo Anaya El jugador de Jaguares La blota de Henry Esteban Cuervo para Jesús Vargas que retrocede La construcción Por su compañero En la producción En su terreno Junto con Felipe Jaramillo Después de estar Ahí está Felipe Jaramillo Entregando por el costado Para Vargas Y Vargas para Jaramillo Salida en zona derecha Intenta el equipo naranja Que está perdiendo Y tiene que ir a buscar No tiene nada que guardar Lo digo respetuosamente Está arriesgando Por esa leal Le queda ahora Para que domine Zapata tocando con Vargas Prácticamente Palacios Va tocando Y de primera hora Para que se mueva Arcila Buscando respaldo Con Jesús Vargas Vuelve con Palacios Ahora con Vargas Vargas que sale Puede aparecer mucho más El número 7 Trata de aguantar días En la apertura con Vargas Tendrá una más El envigado Veremos Mueve Vargas Abajo alto para Torijano Y mira el lío que armó Y viene Vargas Y lo tomaron Y espalda Y es para Amarilla No fue de la Protegiendo Y complica Eduardo La barrida Queda para Jesús Armando Marca el 2 Zambrano el túnel Jesús Armando Vargas Y allí Limpiecito Van a cumplir Espera Hurtado Va Vargas Espera Tijanovic También Este es Vargas Fue para Tijanovic Que estabilita Ataca el balón Vargas Y lo encara Jeffrey Vargas Gran duelo Este duelo de los Vargas Desborda Vargas Centro atrás Profundo para Vargas Todo más directo En el equipo merideño Hacia adentro Va Entra Vargas Lo tocaban detrás De los adversarios Genio Carlos Teadónio También vi La salida De Muriel Cruz Antes De los procesos Yo ahí no había visto Muchos metropolitanos Y me dejó Una muy grata impresión No importa Cabello ¿Te acuerdas? Claro No importa Cabello 2 a 0 9 Y además En el partido Aquel con Bolivia Claro En la paz Hasta aquí En 29 Ha buscado más Que estudiantes La recupera Vargas Cambiándose a la derecha Centraliza Y con Escripción Esa era adorada De Richard Páez También tuvo Algunos partidos Con Farías Mundialista Sub-20 en 2009 Y además En el partido Aquel con Bolivia El Pepe Lloreda Ahora con Roja Le marca el pase Correa La tira al corazón Del área Viene sobre los reyes Del fondo Qué bien la hizo Para Correa Saca sin embargo Cuervo A mover el equipo De la cantera Candiña Centro de Miranda Centro de Miranda Aquí llegará Lemos De primera con el pecho Toca atrás Espeja Vargas Caldas Caldas Juegos Jesús Armando El rebote La recuperación Ahora con Gil Buscando Correa No puedo jugarla Para... Hay regalito de Gómez Y viene ligado Atención Atención porque esta es la última Regaló la posesión Y también la hizo Bien de Cuesta Cuesta y el centro Alejandro Que no podía La pelota La pelota De Alejandro Sí Si ал Subtitulado Tu No El Ring T pul Gracias por ver el video.